Bésame Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Estar junto a ti Estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Estaré muy lejos Estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche Como si fuera esta noche Como si fuera esta noche Perderte después Perderte después Gracias por ver el video.